Algo merecido y justo por darnos la vida, darnos tanto amor Vamos a cantar unidos como una familia Caminando hacia el futuro con fe renovada, nuevo corazón Vamos a sentir el gozo Glorios en las alturas y en la tierra paz Vamos a alabar a Dios Renovando la esperanza Nunca dejes que él se olvide que el santo es su nombre, su nombre es amor Vamos a alabar a Dios Vamos a hacer una fiesta Reforzando el compromiso de seguir su ejemplo, su nombre es amor Vamos a cantar del mundo su misericordia Dando nuestros testimonios abrirán los ojos Se verá la luz Vamos a hablar un idioma que todos comprendan Solidaridad hermanos Es el lenguaje universal Vamos a sentir el gozo Ponle alas a tu amor Con rumbo fijo Vamos a alabar a Dios Vamos a tomar esperanza Nunca dejes que él se olvide que el santo es su nombre, su nombre es amor Vamos a alabar a Dios Vamos a hacer una fiesta Vamos a hacer una fiesta Vamos a hacer una fiesta Ese amor del que te hablo no tiene fronteras. Ese amor de un solo pueblo, el pueblo de Dios. Ese Dios de la alegría, el de la victoria. Ese Dios de los milagros. Vamos a alabar a Dios, que no va a dar esperanza. Nunca dejes que se olvide que salud es su nombre, es un hombre es amor. Vamos alabar a Dios, que no va a dar una fiesta. Demuestra el compromiso de seguir su heredero, es un hombre es amor. Vamos a buscar la paz, esto es un movimiento con bandera blanca. Vamos a darle las gracias a quien nos liberó y derramó su sangre. No importa si me diste cuando un día te fallé, hoy doblamos las rodillas. Hay un huevo para ser hermano, todo el mundo canta. Y dice... Vamos a alabar a Dios, que no va con la esperanza. Nunca dejes que se olvide que salud es su nombre, es un hombre es amor. Vamos a alabar a Dios, que no se olvide que salud es su nombre, es un hombre es amor. Vamos a alabarle, que no va con la esperanza. Vamos a alabarle, que no se olvide que salud es su nombre, es un hombre es amor. Vamos a alabarle, que no se olvide que salud es su nombre, es un hombre es amor.